Buenos días amigas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Mire, esta es una nueva grabación de mi pequeño jardín. Esta es mi jardinera. Ahorita no tengo nada en ella porque se le bajó la tierra, las panticas se me murieron, entonces la saqué y la dejé allí, no la he limpiado. Voy a ver si la limpio y la pinto otra vez de nuevo y le pongo otras nuevas planticas. Pero aquí está mi plantica, miren, aquí está mi orquídea. Este ya me botó su flor, miren, tiene un lavar a flor. Todavía no se la he quitado porque creo que aquí le están haciendo un pimpollito, ahí creo, porque está bombadito y está verdecito aquí también y de este otro lado, ¿ves? Entonces por eso no la he querido cortar. Y aquí está mi cactus, mi cactus Mickey. Aquí está mi pequeño jade, está pequeñito. Y aquí está esta otra plantica, me encanta, muy linda, no sé su nombre. Aquí está esta que, uy, sí he luchado con ella, de verdad, fue una de las primeritas que compré cuando arreglé la jardinera. Y esta. Que compré la jardinera y he estado ahí, ahí porque las otras que compré, bueno, se me han muerto. Aquí está una reproducción de la cinta de corazón. Y por aquí están todas mis otras plantitas, miren, aquí está mi cactus, castillo, mi cactus castillo. Aquí está esta también, estoy luchando con ellas, ahí voy. Y bueno, esta fue una que me, una reproducción de hojita. Esta es otra reproducción de hojita. Y esta que está aquí, esta, me la mandó mi sobrina de Colombia, pero ahí va. Ella está, ella está bonita, pero tiene sus hojas bien, bien frondositas, bien avispaditas, pero no sé, la veo que no me quiere como salir de allí. Y saqué esta reproducción y esta que está aquí, esta otra reproducción. Quedamos en esta reproducción, aquí está, esta reproducción de hojita, mi violeta, aquí está, miren que bella está la violeta. Es una reproducción de la violeta grande. Aquí está, esta plantita, mi colio. Esto fue lo que compré, lo compré y la sembré en la placita, pero agarró unos quejitos, unos quejes y los puse a reproducir. Aquí está mi mata de cinta, miren que hermosa está. Ella floreció, botó una florcita blanca, mini, muy bella. Y por aquí continuamos. Aquí está esta plantita, que es hermosa, hermosa, hermosa. Botó una flor, color melón, muy bonita, muy bonita. Y aquí está, este, mi reproducción es por hojas, miren. Este, aquí tengo otras reproducciones, miren, que bonitas, chiquitas, miren. Aquí está mi calyxia. Esta plantita que está aquí, esta rama, fue que podaron en la placita, podaron las plantas y sacaron esta rama. Y entonces yo la agarré y dije, me la va a llevar porque es un jazmín blanco. Y entonces me la traje, miren, la puse aquí, la puse aquí. Y está verde, tiene sus hojas duritas. Miren, me le están saliendo hojitas nuevas. Ya prendió, creo yo. Aquí continúo, miren. Aquí están estas otras plantitas, miren. Esta está floreciendo. Aquí están mis colios, otros colios que tengo en reproducción. Y aquí está la princesa del jardín. Es la mata de uva, miren. Una mata de uva, miren. Qué bonita está, está preciosa, preciosa. Ella fue de semilla. Nació de semilla y ahí está. Y ahí está tan bella. Está preciosa, preciosa. Vi el video de... De el canal de... De el huerto de Guille. Y me encantan las plantas que tiene. Las plantas que pone los pimentones, los tomates. Ay, me fascina, me fascina. Y aquí están estas otras. Aquí seguimos, miren esta. Preciosa, preciosa. Esos colores hermosos. Aquí está esta, la dama de noche, miren. Tiene las hojas grandes, ¿ves? Esperando su floración. Esta también, miren. Esta es otra que conseguí también en el parque. Que las recortan y las dejan allí. Y entonces, bueno. Me las traje para hacer una reproducción. Miren. Son rescatadas. Y esta que está aquí es una belleza. Esta. No florece. Ya crece como un arbolito. Pero he echado unas, como unas frutas rojas. Parecen unas manzanas. Pero no se comen. Simplemente es adorno. Y aquí está esta otra plantita. Esta también es igual. Esta también las recortaron. Las cortaron en el parque. Y entonces, había muchas, muchas plantitas de estas. Y yo, ay, me da un dolor, una tristeza. Pero entonces, bueno. Agarré una sola, una pequeñita. Porque no tengo mucho espacio. Entonces, me la traje para ponerla a reproducir. Y aquí está esta plantita. Esta. Yo la conozco como cayena. He oído que le dicen San Joaquín, creo. Ella es muy linda. Miren, sus hojas son variegadas. Miren. Sus hojas son variegadas. Son blancas. Es hermosa. Es preciosa. Y aquí está mi violeta. Miren, esta otra violeta. La conozco como violeta también. No sé si tendrá otro nombre. Miren. Está preciosa, preciosa, preciosa. Me fascina mi plantita. Y bueno, como ven, este es mi pequeño espacio. Aquí está esta otra planta. Miren. Esta hoja tan grande y hermosa que está. Miren. Bella. Y aquí, bueno, está sacando nueva hojita. Esta es otra hojita nueva que tiene aquí. Este. Los niños jugando pelota me la partieron. Me le partieron las hojas. Y bueno. Pero aquí está otra vez saliendo. Y este es mi cactus. Mi cactus de Navidad. Miren. Está echando muchas ropañitas nuevas. Miren. Aquí está. Mi cactus de Navidad. No me ha floteado. Tiene este. Esto, miren. Me le está saliendo esto. Es como. No sé. Como una. Algo que se le pega. Miren. Y no sé. No sé por eso que no florece. Pero está echando muchas, muchas hojitas nuevas. Voy a ver si lo agarro y me echo. Lo voy a lavar. A lavarlo y a estrojarlo con una esponjita. Estrojarlo con una esponjita para. Para que. Para quitarle todo eso. Para ver si se me prospera. Yo lo veo que él está bonito. Está saliendo hojitas nuevas. Pero. Se le pega mucho ese. Esa. Esa. Esa cosita. Miren. Que es esto. Ves. Se les pega de las. De las. De las hojitas. Continuamos aquí. Miren. Con mis rosas. Mis preciosas rosas. Miren. Que bellas están. Están. Preciosas. Preciosas. Esta es la rosada. Yo cuando me la trajeron. Era como. Anaranjada. Y ahorita mira el color que me dio. Un rosado intenso. Un fucsia. Precioso. Esta es otra. Esta es aparte. Esta es otra. Esta es blanca. Las compré para ponerlas en la placita. Para ponerlas en el parque. Pero todavía no la he expuesto. Lo he estado pensando un poco. Y aquí está esta. Esta es una rosa bebé. Está preciosa. Y aquí lleva otro capullito. Este. Las compré para ponerlas en el parque. Pero. Lo he estado pensando un poquito. Porque no sé. Estamos pensando en cambiarnos de casa. De buscar una casa. Otra casa en alquiler. Y entonces no las quiero poner allí. Porque entonces las voy a dejar solas. Las voy a dejar ahí. Y no me lo van a poner la atención. Que ellas necesitan. Yo cuando estaba en Venezuela. Tenía más de 18 plantitas. De rosa. Tenía un rosar hermoso. Y bueno. Ahorita estaba pensando eso. Y dije que iba a poner ahí en el parque. Un rosal. Pero lo he estado pensando. Lo he estado pensando mucho. Porque no sé. No creo que. No creo que se pueda. Y sobre todo. Que nos quedemos. Mucho tiempo aquí. Y aquí están. Miren. Miren esta. Esta la decapité. Miren. Le corté. Le corté. Y miren. Miren todos los hijitos que dio. Miren como está. De bonita. Miren. Está preciosa. Preciosa. Quiero que esas rosetas. Les crezcan. Se le pongan grandotas. Y parezca un arbolito. Así. Bello. Esta es. La creo que es la. Silper. Boom. Bueno. No me sé los nombres. De verdad. Mejor no les digo nombre. Porque. No me lo sé. Aquí está. Esta. Miren. Muchas reproducciones. Por hojita. Reproducciones por hojita. Esta. Bueno. Fueron unas de las que compré de primero. Cuando las compré. Todas. Y me quedó esta. Lo bueno que las plantitas se me murieron. Pero me dejaron muchos. Muchos hijitos. Muchas reproducciones por hoja. Y no las perdí. Las tengo allí. Y miren esta. Está preciosa. Preciosa. Miren. Chiquitica. Siento que no quieren crecer. Pero se ven tan lindas. Están bonitas. Y esta. Bueno. Fue la. Esta las compré nueva. Están en el mismo potecito. Miren. Las tengo en el mismo potecito. No las he cambiado. Porque como les dije. Quiero arreglar la jardinera. Y entonces quiero ponerla en la jardinera. Y tengo por ahí un tronco. Que me trajo mi hijo. Del parque. Que cortaron un árbol. Y entonces voy a hacer un arreglo también allí. En ese. En ese. En ese tronco. Ya me lo arreglaron. Ya le abrieron el hueco. Lo que quiero es balnizarlo. Pintarlo. Para que no se dañe. Y miren. Bueno. Esas son mis plantitas. Miren. Están. Bellas. 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 Miren. Esas rosas. Qué colores. Qué colores tan bellos. Veo el canal de. De. El paraíso de Marisela. Me encantan. Me encantan. Esas rosas. Son preciosas. Preciosas. Las rosas que tiene ella. Todas sus matas. Todas sus jardines. Está hermoso. Hermoso. Esas flores tan bellas que se le dan. Pero las rosas me fascinan. Me fascinan las rosas. Me encantan las rosas. Como les dije. En Venezuela. Tenía muchas rosas. Muchas rosas. Yo las tenía en matera. Y bueno. Las ponía. Las pegaba. De la pared. Pegaba todas las plantitas. De la pared. Las ramitas. Y las ponía. Que se me fueran así. Y sacaban esos ramos. Tan bellos. Y bueno. Y aquí está mi calixa. Miren. Bellas. 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 Me encantan las matas. Que tienen. Muchas flores. Me encantan los arbolitos. Que ponen. Que te. Que. Que tienen flores. Me encantan. Me encantan. Bueno. Y ahorita. Bueno. Estoy con el tema de. De las suculentas. Es. Esta plantita. Es nueva para mí. Son nuevas. Porque. En Venezuela. Si había. Y si. Si tuve. Unas cuantas. Tuve. El. El que le dicen. Delito de niño. Tuve. Los sedos. Tuve. Varios sedos. Pero yo no sabía. Que eran suculentas. No sabía. Cómo se llamaban. Y. Después que llegamos aquí. A Ecuador. Bueno. Empecé a ver los canales. Empecé a seguir los canales. Y empecé a ver. Estas hermosas plantitas. Estas preciosuras. Y tienen unos colores. Espectacular. Tienen. Tienen unas bellezas. Y me fascinan. Sobre todo. Estas. Estas así. Cuando echan esas rosetas. Grandes. Y se ponen como un arbolito. Que cuelgan. Me fascinan. Me encantan. Me encantan. Miren. Preciosas. 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 Miren mi arbolito. Este arbolito. También lo rescaté. Lo rescaté de la calle. Lo tiraron. Sin materas. Sin nada. Raíz desnuda. Al parque. Y yo. Ay. Me dio una tristeza verlo. Pero era un árbol grande. Era un arbolito. Un poquito grande. Y yo saqué. Una rama. Una ramita. Me traje. Y miren como está. Este precioso. Está hermoso. Hermoso. Me da una tristeza. Cuando veo las plantitas. Tiradas. En la calle. Me gustaría tener. Un espacio grande. Para sembrarlas. Todas. 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 Este es mi pequeño espacio. Donde todas las mañanas. Salgo. Me hago. Me hago un cafecito. Salgo. A tomarme mi cafecito aquí. Y a observar mis plantitas. A quitarle las hojitas secas. A mover la tierritas. A observar que cosas nuevas tienen. Cual mágica me ha brotado nueva. Y así voy. Ahorita la jardinera está un poquito. Así como feita. Pero la voy a limpiar. La voy a sacar la tierra. La voy a lavar. Y la voy a pintar. Y voy a poner nuevas plantas. Voy a poner nuevas plantitas. Todas las reproducciones que tengo. Las voy a poner. Y aparte de eso. Bueno. Voy a comprar algunas. Y cuando las tenga. Bueno. Se las mostraré. Miren. Todas las reproducciones que tengo aquí. Ya tienen. Unas hojitas. Ya tienen su. Su pequeño brote. Ahí van. Miren. Aquí está otra. Aquí tengo otra cinta de corazones. Y así van mis plantas. Este es mi pequeño espacio. No tengo un espacio grande. Lo único que tengo es. La jardinera. Más o menos mide como un metro de largo. Pero de ancho como que. Como 30 centímetros. Más o menos de ancho. Y ese es mi espacio que tengo. Y de frente. No tengo un metro. Es menos de un metro. El espacio que tengo. Y esto es. Y estas son mis bellezas. Mis hermosuras.